Anoche Tuve un sueño Soñaba con papá Soñé que me decían Y yo, vamos a jugar Caminaba por las calles Por la gran ciudad Me compraba Muchos juguetes Para jugar De pronto Me desperté Triste De la realidad Tío Quiero saber ¿Dónde está mi papá? No te molestes Y dime la verdad Él es bueno Quiero saberlo Yo lo que quiero Es conocerlo Pequeño Escucha esta canción No te atormentes Más Ya no llores Más En ella sabrás La realidad De tu papá Hijo Como tío que soy Te hablaré de tu padre Tu papá fue bueno Sencillo Humilde y respetuoso el hombre Quiero que conserves Esa buena imagen de tu papá Cariñoso contigo Con sus amigos Y honesto siempre el hombre Tío Ahora sí Yo sé que mi papá es bueno Pero ahora Quiero conocerlo ¿En dónde está? Tío Te estoy hablando ¿Por qué no me contestas? Tus ojos están llorosos ¿Acaso? ¿Acaso mi...? Es la realidad ¿Qué le vamos a hacer? Tu papá está en el cielo Y la estrella más grandota Que brilla en el cielo Es la mirada de tu padre Que te guía por buen camino Y te llena de bendiciones Y te dice Y te dice Te quiero Pequeño Escucha esta canción No te atormentes más Ya no llores más Y ya sabrás Y ya sabrás La realidad De tu papá Él es bueno Quiero saberlo Sí, tu papá fue bueno Yo lo que quiero Es conocerlo Y hablé de la realidad Tu papá Él es bueno Quiero saberlo Sí, tu papá fue bueno Yo lo que quiero Es conocerlo Y ya sabás No te atormentes más No te atormentes más